La lutería es una actividad que consiste en crear instrumentos musicales, hacer algunos ajustes y trabajar sobre esto. En el programa educativo de adultos mayores existe esta propuesta de taller que se desarrolla todos los jueves aquí en el PEAM. Vamos a dialogar con los participantes. ¡Suscríbete al canal! Profesora Adrián Coy, ¿de qué se trata este taller de lutería en el que estamos aquí en el programa educativo de adultos mayores? Bueno, se trata básicamente de explorar objetos que tenemos en la casa o que podemos encontrar en la calle y intervenirlos y construirlos, digamos, construir un instrumento a partir de esos objetos, que puede ser una lata, un pedazo de madera, cartón, un tubo. Entonces, se trata básicamente de intervenir instrumentos y conocer también las técnicas de lutería, proporciones, afinaciones, tipos de instrumentos del mundo, sus usos, porque no todos son instrumentos para hacer música, sino algunos son ceremoniales. También sirve para ahondar en otro tipo de cultura y otro folclore del mundo. A partir de la investigación y la construcción de instrumentos nos llevan a esos lugares que, bueno, que uno no conoce o no está acostumbrado a escuchar o ver, ¿no? Claro, generalmente este tipo de talleres son demostraciones prácticas con las manos, bueno, con los sentidos, con muchos elementos donde influye este intercambio entre docentes y estudiantes. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, a ver, algunos tienen experiencia en algunas artesanías, tienen, digamos, conocimientos respecto a la madera, al manejo de alguna máquina, pero algunos alumnos no. Vienen al taller sin ningún conocimiento, quizás porque les gusta la música, entonces se llegan al taller por esta curiosidad de qué es la lutería. Muchos no conocen qué es la lutería. Entonces, bueno, acá aprendemos, como te contaba recién, proporciones, afinaciones, usamos máquinas, aprendemos a trabajar la madera, conocemos el tipo de cuerda, bueno, en fin, es mucho trabajo manual también, ¿no? ¿Y cómo se van explorando, digamos, los aspectos del universo sonoro? ¿De qué manera van abriéndose a los ritmos, a la cuestión musical? Bueno, por ejemplo, yo traigo un instrumento real, por ejemplo, una caja challera, entonces les comento, esto es una caja challera del norte argentino y, bueno, empezamos a investigar, a escuchar y tratamos de incorporar esto también al taller de los días lunes, donde hacemos ensamble de percusión y ensamble de instrumentos no convencionales. Entonces, bueno, a partir de un instrumento que yo traigo, comienza la investigación y también conocer instrumentos del mundo. Adrián, ¿y este ensamble cómo se va trabajando durante los talleres? ¿Piensan en alguna presentación o hacen como un intercambio musical? ¿Dónde se comparten estos conocimientos? Sí, por lo general siempre se plantea durante el año alguna puesta en escena, el taller se llama Punchiclac, es una onomatopeya del punchiclac, ¿no?, del sonoro, pero nosotros nos presentamos como L'Epicier, el grupo es L'Epicier, donde, bueno, presentamos una propuesta al estilo tipo Les Luthiers, donde se adaptan textos, a veces se toman algunos sketches de Luthiers y se adaptan y, bueno, hacemos la música que también se adapta con los instrumentos que hacemos nosotros. Y siempre hacemos, a fin de año, en el cierre del PEAM, una presentación. Si llegase a haber alguna presentación, algún evento durante el año, y tenemos algo preparado, también lo presentamos. Finalmente, Adrián, ¿cuáles son las motivaciones que se van poniendo en juego acá cada día, que cada jueves, donde se desarrolla este taller, aquí en el PEAM? Bueno, las motivaciones son... Lo primero es hacer música y darse cuenta que es posible hacer música y que no hay que nacer para ser músico o hacer música, digamos. No tenemos que ser elegidos para poder hacer música, sino más bien querer hacerlo y que nos pueda darse la curiosidad para hacer sonar un tambor. Y a partir de ese primer hecho, de pegarle a un tambor, empieza ya todo un estudio, digamos, de hacer un estudio de ritmos del mundo y ahí empieza todo el camino de conocer músicas del mundo y ritmos y animarse a tocar. Básicamente, digamos, acá pregonamos la idea de animarse a hacer música. Estamos aquí en el taller de lutería con Susana, una de las participantes de este taller. Contanos, Susana, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales te acercaste aquí a este taller? Bueno, yo estuve buscando a ver qué podía hacer en unos años así y a fin de año vine y había un espectáculo del taller este y me encantó. Y entonces vine y empecé a venir y me encanta estar acá, así que seguí nomás con esto. ¿Y qué te gusta explorar? ¿Qué fuiste? ¿Fuiste construyendo algunos instrumentos? ¿Por dónde fuiste interesándote? Sí, hice varias cosas y yo de chica siempre estuve haciendo cosas con las manos, qué sé yo, o sea que me trae también en el recuerdo de las cosas que he hecho de chica. Y tenía mi papá electricista que también acá da la guitarra con el amplificador y todas esas cosas. Ya me siento como que estoy en familia. ¿Qué te gusta más? ¿La percusión, las cuerdas? ¿Por dónde te sentís más cómoda? No, un poquito de todo, un poquito de todo. Es como que a mí siempre me ha gustado hacer cosas así. No tengo una cosa fija de algo. Es como que lo que me va saliendo voy haciendo. Te dejás llevar por la creación. Sí, sí, sí. No tengo una cosa específica. Susana, ¿qué opinás acerca de que la universidad ofrezca este espacio aquí en el PEAM? Está buenísimo porque aparte de aprender algo estás con tus compañeros y es como una cosa de amistad y me parece buenísimo. ¿La pasan lindo? Sí, sí, en este taller se pasa re lindo, sí. Bueno, estamos con Olga, también participante de este taller de lutería aquí en el PEAM. Contanos, Olga, ¿por qué te acercaste a este taller? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, a mí me gustó siempre la música. Desde chica me gustaba el violín, pero eso era imposible. Y un día me entero de que en el teatro municipal enseñaban música de una banda. Entonces me fui ahí. Y ahí dice, no, dice, violín no, pero puede empezar con el redoblante. Bueno, ahí empecé con el redoblante. Después seguí con otros instrumentos. Después me trasplantaron de riñón y andábamos haciendo vueltas así con mis nietos acá por el Andino. Le digo, uy, mira qué bueno, cómo me gustaría venir al PEAM, le digo. Y me dice mi nieto, pero abuela, dale, animate. No, le digo, si ya tienen que haber empezado las clases. Y en una le digo, bueno, si no entramos vos, entramos nosotros. Y entonces entré. Ya para lo que yo quería, ya no había lugar. Y dice, pero recién se abre un taller nuevo, dice. Y es de música, dice. Ah, bueno, me anoto ahí nomás. Y justo estaba el profe. Y ahí fue lo máximo, viste, porque... Te decidiste por este taller. Sí, sí, sí. No era lutería, era punchiclá. Así se llamaba. Sí, con instrumentos no convencionales. De eso me gusta actuar y hacerme la payasa. Así que también disfrutás de toda la actuación. Sí, sí, sí. Cuando era chica en los talleres de la escuela, del secundario, me hacía de borracha. Después maestra del campo. De todo eso. La maestra, Ramón a la Nueva Rica. Mirá los talleres que hacía. Has hecho muchas personas en tu vida. Sí, sí. Y esto de acá está de fraile. Es un lugar donde la pasás bien. Si no fuera por esto, mi vida sería así. Porque ya con los años, viste, van apareciendo todos los días un achaque nuevo. Un, dos, tres, ¡vamos! Un, dos, tres, ¡vamos! Tú, no lo siglas, tú. Eh... No sé que... Noυ但是, ¿tencias al chairüe? ¡Ven weas! ¡Ven weas! Un, dos, tres, ¡vamos! Un, dos, tres, y... Y al profe, no les digo no. Es grande, es grande el profe, yo le digo, lo que es para una persona joven está con tantos viejitos y con cada uno con su hacha que viste pero él nos levanta el ánimo yo un día venía que estaba así con los mareos unas usted hago un masaje ahorita te hago y ahí salía de la pues yo no pensaba jamás ir a una universidad ni de fabricar instrumentos y de que empecé acá empecé a la universidad fuimos a cenar al almorzar a la universidad a actuar en la municipalidad en el teatro municipal en el teatrino en la municipalidad así que qué más quiere todo todas las puertas que yo ni me imaginaba que podían existir viste oiga ya que te dedicas que es lo que haces en tu casa cuando puedo limpio cuando puedo planto siembro regalo plantines porque yo era promotora del INTA te gusta la agricultura y la floricultura también también haces cultivos de flores estas cosas qué pensás acerca de que la universidad pública tenga esta propuesta abierta a la comunidad de la de la ciudad de río cuarto bueno me parece interesante me parece increíble que pueda existir espacios como el peam donde además del taller de música de otros talleres de música también hay montones de otros talleres y me parece fundamental que existan estos espacios para el adulto mayor de esta manera hemos estado conversando con los integrantes del taller de lutería aquí en el peam en las instalaciones que tiene nuestra universidad nacional de río cuarto en la zona del andino en una zona de la ciudad de río cuarto que es muy característica por este tipo de talleres donde confluye una gran cantidad de adultos mayores así con el entusiasmo y la motivación de las personas mayores realizando instrumentos musicales nos despedimos hasta nuestro próximo programa y y y y y y